Hola a todos, en principio, esto es para el caso de dos dimensiones. Ahora vamos a ver como sería para el caso de tres dimensiones. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Hasta ahorita, si quiero hablar de dos dimensiones, tengo la hoja así, ¿cierto? Si yo quisiera hablar de tres dimensiones, ahora esta hoja que está escrita así, en principio, es este plano que estaría así, hasta abajo. ¿De acuerdo? Observen que aquí tengo mi eje X y mi eje Y, es como si esto saliera del pizarrón. Y el eje Z, ¿quién sería? La altura. ¿Cómo lo puedo conectar idealmente? Imagínense que este dibujo que está aquí, sería la esquina de la tercera hoja. ¿De acuerdo? Esta hoja que está en la pizarra, ahora me la traigo al piso. De aquí para allá tengo X, de aquí para allá tengo Y, y el piso sería el plano XY. ¿De acuerdo? ¿Y quién sería Z? La altura. Ahora, ¿cómo se representaría un vector aquí? Yo quisiera, por favor, que lo visualicen. De que si yo me traía un vector así. Podríamos decirlo en ese ejemplo del piso, que es un vector que está situado aquí, que está apuntando hacia el espacio. ¿Sí o no? Entonces el vector está en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, las componentes para este vector, van a ser un poquito más turbulentes. Si yo tengo un vector aquí en el espacio, imagínate que esta lámpara funciona. Esa lámpara al vector va a generar una sombra en el piso. ¿Sí o no? Y en el piso que tengo yo, XY. ¿Cierto? Entonces aquí, si yo genero una sombra, va a generarse una sombra en este plano que sería la hoja que sobresale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saco yo los componentes de XY? Y, basado en esta línea, que sería la representación del eje X, vas a lanzar una línea horizontal al eje Y, que sería algo así, por ejemplo. Y basado en la línea del eje X, vas a lanzar desde aquí una paralela hacia el eje Y, paralela al eje X desde este punto de la cruzada. En el punto donde se interceptan antes, digamos que va a ser la proyección, es decir, la sombra del vector en el piso. ¿Se visualiza? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Que desde este punto hasta aquí, vas a tener la sombra de ese vector que está en el espacio pero en el plano aquí ya. ¿Sí? Y tú dices, bueno, ahora ese vector, si lo llamamos... Vamos a cambiar aquí en vez de A más, porque lo voy a dar B para ser un poquito más... El vector B. El vector B, vean cómo lo voy a escribir ahora. Va a tener una componente en el eje X, va a tener una componente en el eje Y, y va a tener una componente en el eje Z. ¿Por qué? Porque simplemente tiene tres dimensiones. El X y Y, ¿quién serían? Las componentes de esa sombra que está en el piso. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Quién sería la componente en Z? Ahora esto sí vamos a hacer otra vez. ¿Hasta ahorita qué clave es? ¿Cómo se va proyectando el vector en el plano para sacar los componentes? ¡Esto es clave! Esta vaina es clave, o sea... El ejercicio... Ya no te lleguemos mal ejercicio... Ya te voy a decir exactamente igual. Más o menos el ejercicio 30 de vectores. Por eso no lo tengo que hacer, ¿así? Un cubo y hay una flecha que apunta desde un punto a otro y quiere agarrar ese vector y sacar los componentes. ¿De acuerdo? O sea, tú aprendes a sacar los componentes de un vector y de adelante, compadre, no hay nadie que diga un T que no te vas a saber. ¿De acuerdo? Ahora... Aquí aparecen otros ángulos. Aquí en este ángulo, R bello y hermoso. Aquí en la bandidita saca los componentes de fin, ¿cierto? Pero yo necesito que antes de irnos para acá para sacar la componente en X, Y, Z de este vector es naranja. Nos vengamos para acá un momento. Si este pedazo que está aquí en T, verán que en este cuadrante de un plano cartesiano, yo puedo saber quién es este pedazo restante. Porque si todo es 90, este pan tiene que ser 90 menos T, ¿sí? Yo puedo saber sin problema cuál es ese valor. De hecho eso le llaman ángulos complementarios, que la suma de ellos menos 90 al lado, ¿cierto? Ahora, para este caso, en la sombra me voy a enfocar un momentito. Y de aquí en adelante, sobre todo en la parte de vector, es importantísima la habilidad espacial. O sea, la parte de la habilidad espacial es clara, porque yo ahorita le puedo decir lo siguiente. Y le digo, bueno, porfa agarra esta hoja que está saliendo así, que en realidad está saliendo así porque no la puedo dibujar así. Es bueno. Esa hoja que está saliendo de esta forma, agarra, quítala un momentico y ponla así para que pueda trabajar en ella. ¿Y qué estás haciendo? Yo lo puedo ver. ¿Ok? Ahora, en esa sombra existen dos vectores principales, dos vectores no, perdón, dos ángulos principales. ¿Cuál es el primero? Este. ¿Qué es el ángulo que estoy formando lo del veinte? Que es 90 grados. No necesariamente. Porque mirá que está el ángulo. 90 grados que es el ángulo entre X y Y, ¿sí? Aquí tendríamos un ángulo que es el que forma esa sombra con el eje X. Y tenemos otro ángulo que es el que forma esa sombra con el eje Y. Ahora, si yo agarro y le digo a este pan, mira, ponte el cuerpo como un vector y yo me pongo aquí enfrente de una linterna y apunto hacia el eje Z perpendicularmente con la linterna, voy a tener una sombra de él en la pared. ¿Sí o no? En otras palabras, si yo me paro aquí y agarro y proyecto una luz hacia este vector, él me va a generar una sombra en el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Esa sombra quién va a ser? Va a ser la sombra del cuerpo morado. Esa sombra que va a llegar aproximadamente hasta aquí, va a ser la proyección de ese vector en el eje Z. ¿De acuerdo? Recuerden que esta línea que subes ya es la del eje Z, que si quieres la puedes quitar para no generar confusión. Entonces, este ángulo también es el de la proyección del eje Z. Y ahora son tres ángulos los que están cuestionando. Quiero que quede claro que estos dos están en el plano XY, que es el que está, digamos, en forma horizontal. Y este otro ángulo es el que está con el eje Z. ¿Ok? Hasta ahorita. Ahora, para sacar las componentes, tú lo que vas a hacer es pensar en tres triángulos rectángulos por separado. Lo que se muere. Tres triángulos rectángulos por separado. ¿Cuál es el primero? Diga, espalda, yo quiero la componente en X. Y aquí todo. ¡Pum! Componente en X. Ah, bueno. Me voy a concentrar con el triángulo rectángulo que se hace con el eje X. ¿Cuál es ese? Este más en el eje X. Quiero que quede claro que este ángulo que está aquí existe en 90 grados. ¿Si? Si yo agarro en X y me lo traigo por acá, tengo este. Ese es el número de 90 grados. ¿De acuerdo? Y si quiero la componente en X, por favor presten atención que fue el dibujo. Tú lo que estás buscando es cuál es este vector que está aquí. Porque esa sería la componente en X de ese vector. ¿Por qué se llama componente en X? Porque sencillamente es, digamos, la sombra que tú estás teniendo de este vector sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y vean que para ese triángulo rectángulo, si me lo llevo para acá. Es un cosado. ¿Si o no? Porque es el cateto adyacente para este ángulo que está aquí. Y por eso se le pone el nombre a los grandes. Si quiere le pone alba, beta, gamma, tista 1, tista 2, tista 3, John Necker, McCleary y... No sé, como ustedes quieran. Entonces a este, que está aquí, vamos a llamar tista 1, a este que está aquí tista 2, y a este que está aquí tista 3. No sé qué tista. El de X, el de Y, etc. ¿Ok? Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!